Música Un sueño que nací Si quedarme engañar Por decirte gritando Que no doy más No puedo ir más Que no sé Lo que así creer Si quedarme engañado Por el fin En tus brazos Ya lo sé Decide tú Vuelve Vuelve Decide tú Cuando volví Decido tú Vuelve Que si quieres Vuelve No puedo más La soledad Vuelve 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 No puedo más Vuelve 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 Porque desde el caso, ya no sé decirme tú ¡Vuelve conmigo! ¡Decide tú! ¡Hazlo por mí! ¡Decide tú! ¡Vuelve conmigo! ¡Decide tú! ¡Vuelve! ¡Decide tú!